¿Cuál es tu marca favorita de guantes? A 2000, Wilson Para infielder Ah bueno, es que sí, o sea justo De hecho en un video que hicimos, Javi y yo Es donde hablamos de que marca era más chida Para un infielder En tu caso, infielder Por ejemplo, yo creo que para un infielder Los Rawlings son los perros No sé por qué Mookie Betts usa Wilson, pero bueno, supongo que le dan un chingo De millones, pero pues Ok, entonces, Wilson ¿Y por qué? ¿Te gusta la forma? Fíjate que siempre me ha gustado el Wilson, pero antes yo usaba Rawlings, también muy muy bueno La verdad, pero el Wilson se me hace Como me gusta más, me siento más cómodo con él Ok, a ver Ahora dime, ¿cuál es tu top 5 de marcas? A ver, pero de guantes ¿De guantes? A ver, número 1 Yo te soplo las más A ver, número 1 Wilson, 2 Rawlings, ok, 3 O sea, ¿cuál te gusta? Misuno Fíjate que los nuevos, los Marucci A Marucci Fíjate que yo igual, o sea, yo en Houston Una vez que fui Tuve la oportunidad de probarme uno para zurdo Yo cuando fui Tuve la oportunidad de probarme uno para zurdo Yo tocaba el bote de basura Hijos de la chingada No me digas A ver, yo probé uno de zurdo Como Javi, pero otros Javi se compró uno para zurdo Pero bueno, estaban muy bonitos La verdad Sí, fíjate que han mejorado Pues Marucci nada más se conocía Por bats, exacto Y pues acabó No tiene mucho que lo sacaron Y pues la verdad me gusta Y la última es La que usa el Javi Weiss Javi Weiss Sasaki O sea, tus primeros Wilson, Rawlings Marucci Y Sasaki ¿Te gusta Misuno o no? Sí ¿Sí? ¿Te gusta Misuno? Es 24 Eso se me hace guante para pitcher nada más Ok, para pitcher nada más ¿Por qué? Pues nunca he visto a alguien que traiga así Nada más pitchers Y la ves los guantes de 44 Están muy bonitos Esos no los he visto yo O sea, sí, sé que existen Pero nunca los he visto Y me han dicho que duran Y están súper baratos ¿A poco? Sí, es lo que Unos amigos me dijeron que muy, muy baratos Y hasta personalizado y todo Te sale muy, muy económico